Aquí está el cartel que han pegado los hijos, los herederos de ETA en contra de la Guardia Civil para estar ahí dando por culo. Aquí está el cartel. No entiendo una mierda lo que ponen porque claro, pero ponen ahí con sus colores rojos de sangre, esos son unos batones. Pues nada, aquí está el bar en el que fueron agredidos los guardias civiles y sus mujeres. Antes de entonces, no sé si os acordáis, que fue noticia en toda España, los guardias civiles que fueron brutalmente agredidos con sus mujeres. El caso acabó en los tribunales y los herederos fueron todos condenados. Así es el bar, que es una especie de... y como puedes ver enfrente del bar, está el típico cartel súper, súper, súper bonito de a favor de ETA. Y aquí estamos. Gracias. Gracias.